Hey, amigos, el foro está... We're here. We're live right now. El foro está lleno porque está... Drake, ven con nosotros! Drake, ¿cómo estás? ¿Cuánto amas a México? ¿Qué tanto amas a México? ¿Qué tanto ha crecido tu amor por México? Oh, me encanta, me encanta. Estoy muy emocionado para... Para el todo, todo. Con mis conciertos muy pronto. La come, everything. ¿Cuál es tu comida favorita? Tacos al pastor. Tacos. Pero solo en Ciudad de México. Sí, tiene razón. Tiene razón, es la mejor calidad. Tú vas a tener oportunidad de comer muchos tacos al pastor en agosto, porque atención a los fans, en agosto inicia el tour de Drakeville por todo México. ¿Cuántas fechas tienes? ¿Cuántas fechas tienes? Seis. Seis fechas. ¿En dónde? Ciudad de México, Puebla, Monterrey, Querétaro, Guadalajara, Mexicali y... ¿Y ya? Entonces, sí, 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 sí. Non-stop flight tour. Primero, 10... 10 de agosto en Puebla. En Sala Forum, ahí están todas las fechas. Vayan a buscar los boletos. ¿Tenemos que ayudarlo a comprar la casa aquí en México, por favor? Dice que le encantaría comprar aquí una casita en México, porque cada que se va, llora Jimena. Todo el tiempo llora. Todo el tiempo llora. Pero aparte, hablas muy bien español. No. No, sí hablas bien porque lo entiendes. También. Cuando en el TV es... Ay, estoy muy nervioso. Cuando hablo español. Y cuando en Estados Unidos, yo tratar, tratar... Personas, no, 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 speak English, speak English, because they're practicing English. Y I'm like, no, I need to... Yo necesito practicar mi español. Cuando yo estar aquí, es muy fácil. Cuando te comienes tequila o mezcal, es mejor. Sí, bueno, eso es mejor. No bebo mucho tequila o mezcal, pero sí, es como cuando estoy comiendo tacos, mi español es mejor. Cuando pruebas tacos es cuando le fluye más el español. Oye, pues, mi Jimena... Con nosotros va a aprender más español. Vamos a practicarlo. Totalmente. We're going to show you in this thing that we call Drake, hermano. Ya eres México. Mexicano, hermano, ya eres mexicano. All right, all right. Jimena and I are going to say a few, you know, mexican says, ¿no? Vamos a decir algunas cosas que decimos los mexicanos. You're going to try to figure out what does it mean. You're going to try to read it, o sea, lo va a leer, and you're going to try to say what it means. Tiene que él... Vale, vale, entiendo. Lo que él cree que significa esta frase mexicana. OK, la primera. Ya se nos cayó... Ya nos cayó el chahuizle. Ya nos cayó el chahuizle. Ya nos cayó... Ajá. El chahuizle. El chahuizle. What do you think that means? ¿Qué crees que significa? Ya nos cayó... Ya nos cayó el chahuizle. El chahuizle. Yeah, we see a lot of things in Mexico. I... I have no idea. Está difícil que alguien dice, si no tiene idea. That's awesome. That's awesome. That's really cool. ¿Qué dice? ¿Cree que es algo espectacular? Está espectacular, está padrísimo. The real thing that it means is... Cuando un evento o persona desagradable nos toma por sorpresa. When something bad happens. Ah, OK. Ah, OK. By surprise. Ya nos cayó el chahuizle. Ya nos cayó el chahuizle. Ya nos cayó el chahuizle. Yeah, it's a wrong thing. Ahora... Next one. Te chilla lardilla. How do you see it? Te chilla lardilla. 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 Yeah, what do you think that means? Te chilla lardilla. Yes, you know. Yes, you know. Yeah, the translate literal is... Your squirrel is crying. Your squirrel is crying? Yeah, that's what it means. Literally, that's the meaning. And, and, oh, 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 OK. OK, so like bad, bad, bad smell. Yes, mal, mal, exacto. OK, OK. Cuando tienes mal olor corporal. Perfecto. Mal olor corporal. Te chilla lardilla. ¿Cuál sigue? Te chilla lardilla. Next one. Te chilla lardilla. No, no, no. Echarse un coyotito. Me? No, 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 no. Echarse un coyotito. To have a little coyote. Echarse un coyotito. Coyotito. Yeah. To have a little coyote. To have a little coyote. Yes. And what does that mean? What do you think it means? What do you think it means? Like a, uh, like a, uh, 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 nap. Like a, like a, yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. That's a power nap. Power nap in Spanish is echarse un coyotito, eh. Dormir la siesta. Dormir la siesta. You're doing really good, man. Echarse un coyotito. Okay. Vamos a la siguiente. If you, if you want, uh, you know, uh. Cap, Capi, ¿tú pusiste esta bala? Can we say that? Echar pata. Echar pata, yeah. Dijimos a Capi que cooperara con una. To throw a foot. To throw a foot. Ese, ese es en inglés. You can say it now. Echar pata. You can say it, yeah, no problem. Echar pata. Echar pata. You know what that means, right? Yeah, you know what that means. Yeah, yeah, yeah. Mi drag. No es cierto. ¿Quién se lo enseñó? ¿Quién se lo enseñó? Muy bien, okay. So, you know what that means. Bueno, Ian, para los que no sepan, tenés relaciones íntimas. Sí. Ese es el significado. Tenés relaciones íntimas, delicioso. Muy bien. Ando bien crudo. Ando bien crudo. Ando bien crudo. Yeah, you know what that means, huh? Ando bien crudo. Lo has sentido antes, supongo. Yes. Yeah. Ando bien crudo. Ando bien crudo. Ando bien crudo. I'm very tired. Oh, oh, oh. I'm very drunk. Like, I'm drunk? No. The next thing. Oh, hangover. Yes. Yes. Cuando es crudo, it's the hangover. Mucha resaca. Mucha resaca. Mucha resaca. So, you learn a few things, right? Oh, yeah. Oh, yeah. Aprender más. You can have a Mexican sweet if you want. Perfecto. Uf. That's coconut. Cocada. ¿Cómo se llama eso? Cocada. Yeah, you can enjoy that. Es mi favorito. Tú disfruta eso. Disfruta eso. Y aquí, Drake Bell se queda con nosotros más adelante. Nos va a cantar. Totalmente. Ya estamos listos para escucharlos. Sus fans están aquí con nosotros en el estudio. Con ustedes en Venga a la Alegría. Drake Bell con la camisa negra. Gracias. 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 Tengo la camisa negra. O mi amor está de luto. O tengo andaluma una pena y es por culpa de tu enlujo. O sé que tú y yo no me quieres. Y eso es lo que más me quiere. Que tengo la camisa negra y una pena que me duele. Más parece que solo me quedé. Y fue pura todita tu mentira que me adicta. Mala soltera mía que cada día te encontré. Por beber del veneno malevo de tu amor. Yo quedé moribundo y lleno de dolor. Respiré de ese humo amargo de tu adiós. Y desde que tú te fuiste yo solo tengo. Tengo la camisa negra. Porque negro tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Come on, come on, come on, baby. Te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo de mal difumio. Va a enterrar por lo cual no me quieras, mamita. ¡Oh, yeah! Tengo la camisa negra y a tu amor no me enterresa. Lo que ayer me supo gloria, hoy me sabe a pura. Miercoles por la tarde hecho que no llegas. Ni siquiera muestras señas. Y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta. Mal parece que solo me quedé. Y fue pura todita tu mentira. Que maldita mala suerte la mía que cada día te encontré. Por beber del veneno malevo de tu amor. Yo quedé moribundo y lleno de dolor. Respiré de ese humo amargo de tu adiós. Y desde que tú te fuiste yo solo. Tengo, tengo la camisa negra. Yo que negro tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Calma, 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 un bebé. Te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo te vuelo disimulo. Tengo la camisa negra porque negro tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Calma, 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 un bebé. Te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo te vuelo disimulo. Calma, 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 calma. Calma, 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 calma ¡Gracias!